Música Señor buenos días a todos, sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es miércoles 20 de mayo Señores ayer llovió, 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 que bueno que está lloviendo Y digo, me acuerdo de la lluvia porque dicen que mayo es el mes relacionado directamente con las lluvias Se habla de las lluvias de mayo Y en este mes de mayo que ya estamos a su día 20 Yo creo que las primeras o las segundas lluvias fueron en el día de ayer Y la realidad es que necesitamos que siga lloviendo, que el cielo siga demostrando su cariño por la República Dominicana Llorando de alegría porque de verdad es que es difícil, es muy duro el tema de la sequía Lo que está afectando los ríos, el tema del suministro del agua en todas las provincias del país También las plantaciones que se ven afectadas por esta gran sequía Los ganados, todo lo que se refiere al tema de producción agrícola de la República Dominicana Se vea muy afectado por esta sequía que gracias a Dios ha empezado ya a llover en estos últimos días Y ojalá se mantenga en estas lluvias que siguen ocurriendo Ojalá que sí podamos contar con eso y que lo único malo es que esta humedad que sube, esos calores, estas cosas Pero uno aguanta eso si es por el bien de nuestra tierra, de nuestro país Señores hoy es el día mundial de la metrología, no la meteorología sino la metrología Entonces hablaremos sobre esto más adelante También tenemos la transparencia de precios como cada miércoles Hablando sobre temas interesantes e importantes, conociendo el comportamiento de los precios Y ver como los supermercados del país tienen ofertas para todos nosotros en el día de hoy También tenemos como dos entrevistados importantes El primero es, viene el doctor Howard Vázquez, la licenciada Elena Calvo El doctor Rances Caraballo y el licenciado Francisco Faña Quienes son miembros y fundadores de la Fundación Dominicana de Enfermedades Inflamatorias Intestinales Y con ellos hablaremos primero acerca de esta fundación Y de una caminata que ellos tienen este, van a celebrar este fin de semana En el parque iberoamericano, el parque de las luces también como es conocido Para que la gente se relacione con esta fundación y conozca este tipo de enfermedad Que afecta a tantos millones de personas en todo el mundo Y por último y no menos importante, nos acompaña hoy el licenciado Emilio Vázquez Quien es el presidente de Anadegas Anadegas, la asociación nacional de distribuidores de combustibles Y con él hablaremos acerca de varios temas importantes Pero el tema central principal es las denuncias Las quejas que ha habido en estos últimos días Que se han hecho públicas en los medios Aunque son unas quejas que hemos tenido por muchos años Con respecto a la supuesta estafa que se recibe En algunos establecimientos de bombas gasolineras Con el tema de los combustibles Que usted paga un monto y le dan otro Entonces hablaremos con ellos acerca de cuál es la realidad de este tema Si es cierto que ocurre esto Cuáles son las penalidades que ellos como Anadegas Le aplican a aquellas empresas, a aquellas estaciones de combustibles Que así actúan Y entonces un poco conocerlo Porque la realidad es que nosotros debemos escuchar Todas las campanas sobre el tema Y que cada una de las partes pueda manifestar su parecer Con respecto a esta situación Que vuelvo y repito Ha sido parte de nuestra historia El tema de las denuncias De que estaciones de combustibles No dan lo que uno como consumidor paga Eso viene ya de muchos años atrás Y ojalá que en algún momento deje de ocurrir Pero mientras tanto vamos a conversar con él Y que nos explique cuál es la posición de Anadegas Sobre esta situación Señores, debajo están nuestras cuentas de Twitter Facebook, nuestra página en YouTube Para que usted nos siga y vea los programas Se mantenga el día con todos nosotros Gracias a todos los que nos siguen Y los que nos agregan a diario A estas redes sociales Señores, rápidamente Comentario Pero tengo que hacerlo rápido Porque tenemos mucho contenido Pero yo lo que quiero es hacer un llamado A todos los Al Congreso A la Cámara de Diputados A la Cámara del Senado A todo el que tiene que ver Con la toma de decisiones Con respecto al tema este Que está atado en agenda Y en la opinión pública En todo esto Si aquí es el tema este de la reelección O no De que si pasa o no la reelección Ya nosotros hemos dado un poco nuestro parecer Hace un tiempo atrás Con respecto a este tema No nos gusta tocar temas políticos Porque además es un tema jurídico También es un tema político Y tratamos de mantenernos al margen De todas estas situaciones El programa trata de llevar temas diferentes Porque a diario Ustedes saben que estamos bombardeados En todos los medios de comunicación Desde tempranas horas de la mañana Con el tema de la política La idea del programa con el consumidor Siempre ha sido Diferenciarnos De que pensar De que podemos ayudar A aportar a nuestra sociedad Sin la necesidad De involucrarnos En estos temas Partidarios De políticos partidarios Que un poco Le quitan La esencia De lo que es Lo que en realidad Necesitamos los consumidores Que es salud Información Educación Que es lo más importante Pero en este caso Yo lo que les pedimos En el programa con el consumidor Y todo el equipo Les pedimos a todos Es que Lo que vayan a hacer Que lo vayan rápido Ya bien sea Que va o no va La reelección Que van a modificar O no la constitución Que lo hagan rápido Ya tenemos un mes Y pico en esto Y mientras pasa esto Han sucedido Muchísimas cosas En los fuegos El tema este Del Darío Contreras Un tema este Del hospital Darío Contreras De la sobrevaluación Se dice De una sobrevaluación Una supuesta sobrevaluación Y que ha habido problemas Habla Ayer habló El ministro De economía Planificación Y desarrollo Hablando de que El país Debe definirse Rápidamente Este tema Porque Se está viendo Afectada La economía Las inversiones Señores Cuando un Cuando un extranjero Un extranjero Un empresario extranjero Quiere Ve Está buscando Donde va a depositar Sus fondos Sus recursos Donde va a invertir Sus recursos Lo primero que hace Esa investigación Con respecto al país Hace una investigación Si yo no Si República Dominicana Déjame ver Que hay en República Dominicana Y cuando ve este tema De que De que va De que no va De que le esto De que el presidente Quiere volver De que el otro O sea Todo este tipo De cosas Le da miedo Porque eso Estamos hablando De un problema Que puede afectar La decisión De los que Esa decisión Que tome el Congreso El Senado Con respecto Al tema De la modificación De la constitución Eso afecta Puede afectar Directamente La decisión La decisión Que es muy difícil Que es muy difícil El expresidente De que el presidente Fernández Deben De alguna forma O otra Hablarle al país O hablar entre ellos O llegar a un acuerdo Porque no podemos Ya tenemos un mes En esto Y ayer Subo una reunión De la comisión Pero El resultado De esto Fue Que todavía No está listo El proyecto O sea Pero es un proyecto De una sola ley Es una ley Que se está modificando Una sola No es la constitución Completa Entonces ¿Por qué Tantos conflictos Tantos problemas Para poder presentarlo? Yo creo que no podemos Seguir en esto Yo creo que el país Necesita tranquilidad Necesita seguir avanzando Necesitamos seguir Tranquilos Buscando soluciones Con respecto A los problemas Que a diario Nos atañen Y que todo el mundo Todos Ya bien sea Los funcionarios La opinión pública Los medios de comunicación Todos Todos Estemos al unísono Dirigidos A ser Buscar soluciones A los problemas Del país La opinión pública Haciéndolo público Y los gobernantes Buscar las soluciones Para resolver estos problemas Pero yo creo que esto Se ha extralimitado Creo que no hubo Planificación O creo no Estoy seguro Que no hubo Planificación previa Esto creo que Se hubiese evitado Si hubiese habido Una planificación previa Yo creo que El tema de que Se haya Llevado esto A Haya llegado A estos extremos De un mes Luego de la decisión Del comité político Ha pasado un mes Y esto Al parecer Continúa Continúa El lunes hubo un comunicado De los diputados Hablando de Sobre el tema De un grupo de diputados De 46 47 diputados Que decían Que no van a apoyar La reforma La reforma Hay senadores Y entonces no pinta Y entonces no pinta Nada bueno Esto no pinta Que va a haber solución Vemos que Ya ha habido Situaciones En la opinión Pública Vemos como Por ejemplo Esta mañana Leía un tweet Y me permito Pues público Un tweet Que hace Que hizo nuestro amigo Roberto Cabada En el cual Él hablaba Déjenme ver Si lo busco Por aquí Que él hablaba Dice Cabada Esta mañana Dice buenos días Saludo al DNI Y a Cifrido Que ya sabemos Que se dedican A leer Todo lo que publicamos Hay que tener fe Que todo llega Eso dice Cabada Esta mañana Cifrido Es Cifrido Párez Pérez Quien es el El director del DNI Y hablaba Cabada Vuelvo y repito Dice saludos Al DNI A Cifrido Que ya sabemos Se dedican A leer Todo lo que publicamos Esto viene De la mano Con un comentario Ayer Que hacía Humberto Salazar Que dicen Que hay un listado Que el DNI Tiene un listado De más de 22 Funcionarios A los cuales Le están Dando seguimientos Ya miren Como está llegando La cosa Hasta donde está Llevando el tema O sea que ya hay miedo Ya el tema Se habla de De presiones Por favor Vamos a resolver Este tema Yo creo que No le hace bien A nadie No le hace bien A la población No le hace bien Al gobierno No le hace bien Al partido No le hace bien Al país Y yo creo que Al final de todo Todos los partidos políticos Se deben Al país Al país Yo creo que Las decisiones que se toman Los partidos políticos Deben ser Pensadas Evaluadas Y ponderadas Sobre la base De que primero Pero el primero Lo más importante Es el país Que debe ser Parte De cualquier decisión Que se vaya a tomar Entonces yo creo que Estamos afectando Directamente A todo lo que es La maquinaria Operativa De la República Dominicana Desde su más Desde el presidente De la República Hasta el más humilde De los ciudadanos dominicanos Así que ojalá que esto cambie Y que rápidamente Tengamos una solución A este caos A este tema Y podamos seguir Nosotros avanzando Y los cañones Se dirijan Hacia otras Hacia otras acciones diarias Que necesitamos Por este país Este país necesita Muchas cosas señores Muchísimas cosas Para estar perdiendo Un mes que se pierde En este país Es un mes menos De los avances Que debemos tener Nos vamos a la pausa señores Mucho contenido No se vayan Cada 20 de mayo Se celebra El Día Mundial De la Metrología Con el objetivo De celebrar La firma De los representantes De 17 países De la Convención Del Metro Que ocurrió El 20 de mayo De 1875 La convención Establece El marco Para la colaboración Mundial En la ciencia De la medición Y su aplicación Industrial Comercial Y social Celebremos El Día Mundial De la Metrología El Día Mundial El Día Mundial El Día Mundial El Día Mundial Gracias.